¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¿Qué es lo que te gusta el payón? A ver, a ver. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es eso? Sí, voy a la... ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo estamos en amor? ¿Qué pasó? No, no. Me da cosa comer algo que está dentro de la comida. No, está rico. ¿Qué? ¡Prueba! 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 Es queso de cabra, ¿no? Es queso de cabra, parece, ¿no? Fuerte de cabra. Es que... No ha creído. Para mí se le borrería. Yo sabía que a alguien le iba a gustar. Yo sabía que a una persona le iba a gustar. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Decirlo. Está bien que... Ya. No lo dudes. No lo dudes. No lo dudes. Él me quiere obligar a comer este queso. ¿Qué es eso de cabra? De cabra. Yo te voy a... Te voy a... Te voy a hacer una representación. No me gustó. 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 Agarro otro pedacito por acá. Sí, sí, sí. Es que hay que probar, ¿no? Está bueno. Hay que agarrar el gusto. Es que... Uno le va a gustar. Pero sí. Sí. ¿Cómo está? Dijo a Rosso también. ¿Está pidiendo whisky a Rosso? Sí. También para nosotros. Mira sus palabras. No, no, no. Muy fuerte. ¿No quieres un whisky? Un trago. Un trago. No, no. Un trago. Un trago. ¿Qué pasa? Un trago. 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 ¿Qué pasa? Me está comiendo un whisky. Me está costando decir que no. La encuesta es decir que no. Pasa, mira. Pasa el giro. Muy peor. El postre más feo de mi nira. Revisalo. Revisalo, nunca sabés. Muy bien. Eso es escuro. Eso sí que tal está. Uy. Te invitamos, ¿sí? ¿Vos cómo lo hacés con el comité? Después le paso la manutención de los tres pibes, las encargo todos. Sin el mal. Bueno, ese postre sí está bueno. Perú acredita el postre. Este postre es mil puntos, mil puntos. Vamos Perú, vamos con todo con este postre. Este es el postre salvador de la noche. ¿Qué pasa con el primer postre? No, no hay en el postre. No, no hay en el postre. No, no hay en el postre. Acá las me suena. Sí, por eso. Bueno, eso sí. A mí te suena tu cara. Me encantó. Muy rico. Valeria, a mí me hicimos el monumento. No pierden el mismo carácter. Jamás. No podríamos hacer lo mismo por acá. Yo no pierdo nunca. Se refería a ella misma. No tiene que irse. No, no, no hay en el postre. El postre no sale hoy, ¿eh? Claro. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir bien. ¿Qué vas a hacer? Yo no tuve jamás. Jamás. Tomo el resto. Sí. ¿Dónde estoy? Me pone tal día. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tú eres el lobito de mar en Marbella. Lobito de mar, se llama el restaurante. Sí. Lobito de mar en Marbella. Lobito de mar en Marbella. Hola, un saludo para mi cola. Es mi hijo. Es un olivón. No camino. No puedo ir al ruta usando el chel. Me sube para ti. No, para no. Les voy a presentar... Agus. Voy a presentarle a Agus. Para que Agus... Agus. 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 ¿Estoy en algún lugar en Portugal que tenía el nombre Brazucas? Sí, debería ser por Portugal. No me acuerdo el nombre. ¿Ves? Ahí es Agus, de Argentina. Dicen, ay, eres preciosa. Bueno, huele cositas bonitas de fuerte. Lo dice, entramos y era tranquilo, no había mucha gente. Gracias. Bueno, seguiré comiendo los postres. Estuvo espectacular. Ahora sí me despido. No, 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 está para mí, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Me manda un beso, me manda un besón así. Me desconecto. Bueno, vamos a bailar de Ecuador.